De regreso en esta noche de Mentiras Verdaderas conversando con Cecilia Robaretti sobre sobre ella, sobre Ricarte, sobre la marcha también del 12 de abril al mediodía las coordenadas de esa marcha Cecilia, démoslas de inmediato De inmediato, este es el 12 de abril al mediodía en el puente Pío Nono ahí nos reunimos, ahí comienza la marcha y caminamos, yo le llamo también caminata tranquilamente, con alegría, con optimismo, con voluntad, con decisión caminamos hacia el puente Loreto ahí va a estar el escenario, igual que el año pasado, hace casi un año fue la primera marcha y en el escenario tenemos la presencia de Joe Vasconcelos que ha tenido la gran gentileza y el cariño de decir, sí, ok, yo voy a estar ahí con un poco de música para que cerrar la marcha de manera alegre esa es la idea, están todos invitados, las familias, los sanos, los enfermos habrá todas las medidas de seguridad del caso el intendente que nos ha autorizado también va a estar presente, según nos ha dicho con ambulancia, entonces es una marcha tranquila, familiar aquí se trata, como digo, una vez más, es una marcha optimista y positiva yo no quiero engancharme con las malas ondas, con las desconfianzas los políticos a veces no cumplen, es verdad bueno, no cumplen, pero nosotros nos vamos a ocupar de hacer la presión necesaria para que se vayan cumpliendo ciertas promesas o al menos voluntades, a veces los políticos prometen después no pueden, bueno, en fin, no vamos a entrar a... no pueden sí, no, vamos a empezar a detallar pero claro que hace falta la voluntad política no le voy a hacer el quite, a hablar con los políticos llegado el momento, a ir al Congreso, a entrevistarnos con los diputados con los senadores, ya me reuní con la Ministra de Salud voy a reunirme, voy a pedir una reunión con la Ministra Jimena Rincón para ver si es cierto lo que dijo el Ministro, el ex Ministro Mañalich que el proyecto de ley está en la SECPRES, ojalá sea cierto porque ahí entonces ya estaría avanzado, no es cierto, el tema no hay que tener miedo a la política porque finalmente, a los políticos digo, porque ellos son los que van a poder, con su voluntad y su decisión convertir este proyecto en una ley, que es lo que se necesita para que exista un Fondo Nacional de Medicamentos Cecilia, quiero felicitarte por tu valentía, por el coraje de no solamente tomar esta aposta, sino que de enfrentarte a todo un proceso un proceso de dolor, que es lo que estábamos hablando hace un ratito en esta conversación, reiterar que cuentas conmigo, cuentas con el equipo cuentas con la red, para lo que estimes conveniente y también decirte que si había algo que a mí me gustaba de conversar con Ricarte era que siempre me iba a parar a la casa con algo o con alguna sensación distinta, con alguna emoción con algún punto de vista, yo agradecida, pero cualquier encuentro en el pasillo con Ricarte porque algo iba a pasar y quiero decirte que me voy con la misma sensación del programa de hoy muchas gracias de verdad te lo digo, con ganas de pensar en algunas cosas con sentido de lucha también, por este Fondo Nacional de Medicamentos así que muchas gracias de verdad por haberte dado el tiempo gracias a ti y dándote gracias a ti, le doy gracias a todos los comunicadores los medios de comunicación que nos han apoyado a todas las personas, los amigos, las amigas que están cerca de mí yo esto no lo estoy haciendo sola hay mucha gente detrás que además en sus tiempos libres con las patas y el buche nomás estamos haciendo esto así que les doy las gracias a todos y los espero entonces el 12 a las 12 en el Puente Pionona y el 12 a las 12 en cada plaza de cada ciudad de Santiago y por qué no también fuera de Chile ¿por qué no? ¿por qué no?